Ok, saludos y muy buenas tardes a todos. Gracias por aceptar otra invitación a otro de nuestros webinars en el día de hoy con el tema ¿Qué hacer con la educación a distancia? Y esta vez tenemos el placer de tener al doctor Juan Tito Meléndez Alicea, profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico y el profesor va a estar con nosotros. Agradecemos a todos por su tiempo y apoyo a las iniciativas de GEDS y muy en especial damos las gracias a nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Tito Meléndez, quien a pesar de estar disfrutando de un merecido retiro después de una carrera profesional tan exitosa, ¿verdad? Accedió a colaborar con nosotros en el día de hoy. Hoy vamos a estar haciendo este tema en el idioma en español y al final del semestre, en el mes de junio, vamos a estar también compartiendo el tema en inglés para poder explorar este diálogo y expandir este diálogo también con las instituciones miembros de GEDS en Estados Unidos. Ahora sí, hoy tenemos más de 300 personas registradas, al momento ya estamos por los 150 entrando y estos son de más de 20 instituciones de educación superior en Puerto Rico. También tenemos participantes del Departamento de Educación de Escuelas, tanto públicas como privadas y de algunas organizaciones locales. Y también tenemos participantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, que siempre acceden a nuestros webinars también, una de nuestras instituciones internacionales y algunas otras de Estados Unidos que también le enviamos porque también hablan el español, por lo tanto también los invitamos a participar. Queremos darle una cordial bienvenida a todos, un saludo muy caluroso y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos y sobre todo la discusión que queremos lograr hoy. Antes de comenzar, siempre les recordamos que activamos hoy por primera vez que todos entren en mute para evitar interrupciones, pero por favor, si acaso estén pendientes, que no se les desactive. También recuerden que pueden utilizar el chat para compartir sus preguntas y comentarios y como les dije antes, favor mantenerse en mute, evitar que no se les desactive el mute para evitar interrupciones durante el webinar. Y también Diane Vega, que está con nosotros hoy, va a estar poniendo en el chat el enlace para solicitar su certificado de participación. Siempre reiteramos que es importante que antes que le den submit a la forma se aseguren que su nombre está escrito correctamente y completo y que el correo electrónico sobre todo está correcto para que no rebote el mensaje cuando se envíe. Y recuerden que siempre nos den una a dos semanas máximo para poder hacer el envío de los certificados. Así que también pueden utilizar su celular para enfocar, ¿verdad? Con la cámara de celular el QR code y eso les lleva a los que estén en una computadora, pueden usar el celular. No tienen que entonces salirse de la pantalla para poder someter la información, pero por favor, como en el celular es más pequeñita la letra, asegúrense de que lo escriban bien, ¿verdad? La información. Siempre les pedimos su apoyo y colaboración si les gustan los eventos de Jetsa que también inviten a otros a registrarse y participar de nuestros próximos webinars y eventos. El próximo es el viernes próximo, Vargas Redundancia, 28 de abril de 2023. Va a ser a esta misma hora de 3 a 4. Va a ser en español, a pesar de que es con tres colegas de nuestra Universidad de Texas en Río Grande Valley. Ellos quisieron hacerlo en español y van a estar hablando sobre el tema de accesibilidad para todos, promoviendo el acceso y la inclusión en la educación superior. Así que les invitamos, no se lo pierdan. Vamos a tener otro webinar esta vez en inglés. Este va a ser con dos colegas de la Universidad de la Guardia Community College en Nueva York, una de nuestras instituciones miembros allá en Nueva York. Y va a ser sobre el tema Building Bridges and Enhancing Education to Employment Pathway Through Mutually Vanish Facial Relationship with Local Business, Faculty and Career Services. Y va a ser el jueves mayo 11 de 3 a 4 de la tarde, hora del Este, hora de Puerto Rico. También tenemos otro webinar con el doctor Tito Meléndez y es este mismo tema, pero esta vez en inglés, What is to be done with Distant Education? Este va a ser el jueves primero de junio de 3 a 4 de la tarde. Van a estar recibiendo pronto una invitación para mayo 12, viernes mayo 12. Este va a ser el Student Leadership Showcase en inglés, la versión en inglés, más enfocado a estudiantes, pero siempre invitamos a facultades de administradores, no solo para que participen, sino también para que nos ayuden a promoverlo entre sus estudiantes. Y recuerden que también siempre nos gusta promover las bases de datos, como el Peterson Test Spread, donde pueden encontrar preexámenes de práctica, como el LSAT, ENCLES para enfermería, el ENCAD para medicina, ¿verdad? También hay un centro de planificación universitaria y un sinnúmero de información. Estas bases de datos son totalmente libres de costo y tanto los libros para que descargan, para prepararse para los examenes también, todos libres de costo. Solamente tendrían que saber la clave de acceso, entrar al Student Placita, hacer clic en el enlace de Peterson Test Spread y si no conoce la clave, puede enviar un texto con el nombre de su institución para yo poder entonces darle, cuando acabe el webinar, a todos los textos que reciba, les doy la clave de la institución. De igual forma, nos gusta también promover el Peterson Career Spread. Esta base de datos está más enfocada ya a lo que es búsqueda de empleos internados, unas herramientas fabulosas para crear resumés, cartas de presentación, entre muchos otros servicios. Y aquí los pasos son los mismos. En este caso, cuando entran al Student Placita, buscan el Peterson Career Prep, la clave de acceso es la misma. Así que una vez tengan la clave de su institución, sirve tanto para el Test Prep y el Career Prep. Siempre les decimos que todos nuestros eventos, sobre todo los webinars, son libres de costo, al igual que esos servicios para estudiantes, y que nos ayuden a siguiéndonos en las redes. Estamos en Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, y todo lo que hacemos lo grabamos como este webinar de hoy, y lo hacemos disponible tanto desde nuestro website como desde el canal de YouTube, que lo pueden encontrar, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como heads.org. Ahora sí, sin más preámbulo, quisiera indicarles que hoy, a los que acaban de entrar, como saben ya, tenemos invitado al doctor Juantito Peléndez, y es muchísimo lo que podríamos decir de este invitado especial de hoy, pero solamente voy a dar un breve resumen de su trayectoria. El doctor Tito Meléndez es catedrático retirado de la Facultad de Educación en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. También formó parte de la Junta Asesora Sistémica de Educación a Distancia de la Universidad de Puerto Rico, adscrita al oficinal presidente. Y Tito comenzó con la tecnología en la educación desde el año 1975 y con la educación a distancia desde el año 1985, en un proyecto con la Universidad de las Islas Vírgenes. También publicó su primer artículo sobre la educación a distancia en el 1990. En el 2014 fue premiado por Universia por crear y facilitar el mejor MOOC de América Latina, y en ese mismo año, en ese año también coeditó el informe para Virtual Educa, edición a distancia y virtual en Puerto Rico. Ha presentado sobre el tema de educación a distancia en más de 15 países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, la República Dominicana, entre muchos otros países. Y actualmente también es un miembro activo, entiendo yo, de la Sociedad Puerto Riqueña de Evaluadores. ¿Correcto, Tito? Eso sigue ahí. Sí, también. Sí. Ok. Ah, también. También. Ah, bueno. Bueno, pues ya saben. Pues aquí tienen a Tito. Voy a darle a parar la presentación para que entonces Tito pueda compartir su pantalla. Y siempre nos preguntan que si vamos a compartir la presentación. Ya Tito nos dijo que sí, que nos la va a hacer llegar en PDF para que cuando esté disponible la grabación también puedan, a la misma vez, también puedan descargar la presentación. Adelante, Tito. Muy bien, muy bien. Bueno, lo que quiero decir es que estoy en el GTI. ¿Me pueden ver, verdad? Estoy en pantalla. Es correcto. Te ves muy bien. Lo que no se ve es tu presentación. No, no, está bien. Ok. No hay problema. Sí, sí. Estoy disfrutando del retiro y la razón por la cual estoy disfrutando del retiro es que ya no tengo que pelear con nadie sobre hacia dónde llevar la educación a distancia. Siempre fue una batalla profesional por décadas y ahora estoy en plena, plena disfrute de todo. Sin embargo, pues me mantengo al tanto de lo que está pasando puramente porque siempre he tenido ese interés personal en el tema y me han pedido en varias ocasiones a tratar de reflexionar sobre estos años de experiencia que me han acumulado. He rechazado múltiples invitaciones, pero no pude rechazar aquí el de Jubelsky. Así que este es de los eventos donde voy a compartir estos años que he tenido en este campo. Y creo que es importante en este momento histórico que tenga esta visión histórica. Así que voy a aprovechar para eso. Déjame ahora ir subiendo mi presentación y espero que esté en pantalla. ¿Es cierto? Me imagino que sí. Ok. Sí, perfecto. Perfecto, qué chévere. Ok. Bueno, como pueden ver, este, el título. Ah, bueno, también aclarar. Dice en la publicidad que había por ahí, decía que soy profesor emérito. El gelado era que soy profesor emérito para él. Pero que conste que no es que uno... Yo tengo el título de profesor emérito de UPR. Eso es otra cosa, tú sabes. Así que te perdonen por ese, por ese jord que había, pero para mí es importante que sea claro eso. Ok. ¿Por qué tengo este tema? ¿De qué hacer? Que eso le casó a Yubansky ahí, cierta, cierta piquiña de qué es lo que yo voy a hacer hoy. Este, pues mira, la cuestión es de que ese, ese título de qué, de qué hacer, y a ver si me avanza muy bien. Ok. Este, tiene, tiene su razón de ser y quiero que vean cómo es que voy a trabajar este tema. Voy a trabajar una introducción del por qué el título que tengo, en dar una perspectiva histórica sobre la educación a distancia, este, hacer un análisis hacia dónde vamos para luego entrar en qué vamos a hacer, este, una propuesta que tengo para la educación a distancia y luego debatirlo, porque sé que es controversial, este, y parece que no puedo sacarle eso de, de instigar peleas y discusión y discordia, este, para provocar precisamente este pensamiento. Así que vamos a ver qué va a pasar. Este, bueno, en términos de la introducción, la primera parte. El qué hacer, ¿por qué escogí este título de qué hacer? Bueno, qué hacer viene del título de una obra de Vladimir Lenin. Lenin escribió esa, esa obra en el, en 1902. ¿Y por qué lo escribió? La cuestión es que Lenin tenía toda la visión en términos de una sociedad que él entendía que se debía construir. Así que Lenin tenía un sueño. ¿Y cuál era ese sueño que tenía Lenin? Lenin quería una sociedad donde los trabajadores pudiesen vivir una vida plena, que no tuviesen un tipo de opresión por parte de los capitalistas. Y en el caso de Lenin, por ser marxista, pues, este, él seguía la teoría general de que había organizado los trabajadores. Y él organizó los trabajadores ahí en Rusia. Este, lo interesante es de que organizaba los trabajadores, pero él no veía un avance en términos de la construcción de esa sociedad libre de capitalistas. Y ahí es donde él se sentó en el 1902 y dice, oye, algo está mal aquí en esta lucha que tenemos, en todas estas actividades que tenemos, y hay que reformular lo que estamos haciendo. Y ahí es donde él planteó su teoría de que era necesario tener ahí un partido dirigente de los trabajadores que pudiese coordinar las diferentes actividades de los trabajadores para luego tomar el poder. Y vimos luego históricamente de que 15 años después, los bolsheviques de Rusia tomaron el poder allá y establecieron ese estado que declararon como uno de los trabajadores. Así que esa obra de qué hacer, esa forma de pensar, era reconociendo de que estamos haciendo cosas, pero no está logrando el sueño. Y yo creo que tiene mucha aplicabilidad ese concepto a los que estamos trabajando o los que han trabajado en la educación a distancia. Y voy a ver si puedo enlazar todo esto. Así que lo que vamos a ver ahora es que ese sueño que es producto de múltiples eventos va a culminar y se culmina en el sueño porque se desarrollaron una serie de eventos, pero esos eventos eran coordinados. Es decir, lo que planteó Lenin era de que en su escrito de qué hacer, había que coordinar los esfuerzos y para eso había que tener esa organización coordinadora para que esos eventos tuviesen un enlace entre ellos para tener ese sueño. Ahora, vamos para la segunda parte, que es la perspectiva histórica. Si uno mira Puerto Rico en términos históricos, en congelación a la tecnología, nosotros vemos de que la radio, aunque comenzó en la década del 20, eran los iniciales donde se empezó a desarrollarse, realmente fue en la década del 30, y con el desarrollo, con la llegada de esa tecnología, tú tenías luego la escuela del aire. Es decir, inmediatamente en Puerto Rico se buscó ese tipo de uso educativo, esa tecnología. Vemos que en la década del 50, pues tenemos ahí la llegada de la televisión, se establece una estación WKACU, inmediatamente después que se empieza a desarrollar la televisión, pues tenemos ahí un uso educativo para eso a través de WIPR, que fue en esos momentos una instrumentalidad que pertenecía al Departamento de Instrucción Pública. Es decir, sus orígenes estaban dentro de una institución educativa como fue el Departamento de Instrucción Pública. Luego, en la década del 90, empezamos a ver este desarrollo de la Internet, y rápidamente en Puerto Rico se conecta, Puerto Rico a esos troncales de Internet a través de la red caribeña, y luego de las diferentes instituciones empezaron a tener su propia llegada, su propia conexión a la Internet. Pero inmediatamente fue la universidad, las universidades que empezaron a darle ese uso educativo a la Internet. Así que tú tienes tecnologías, inmediatamente, nuevas tecnologías, inmediatamente tenemos los boricuas buscando un uso educativo para eso. Así que también quiero que tomen esto en consideración para el desarrollo del argumento que les voy a presentar. Así que por un lado tenemos esa perspectiva histórica, pero también yo quiero presentar esa perspectiva histórica mía, de lo que he vivido en todos estos años, para que también puedan ahí tener una visión más global sobre lo que está pasando. En el 1975 es que llego a Puerto Rico con mi maestría, y en esa época tener una maestría era la gran cosa. Muy poca gente tenía maestría en el 75. Y curiosamente, pues, el quien estaba haciendo educación a distancia cuando llego a Puerto Rico en el 75, es el Canal 40. Y Canal 40, en esa época, era el programa Sedwe, el que lo tenía. Sedwe era un programa básicamente de extensión que tenía Ángel Méndez, inclusive se llamaba en esa época la Fundación Universitaria Ángel Méndez. Y lo que vamos a ver es que para esa época, casi todas las instituciones que estaban trabajando a nivel mundial con educación a distancia, eran sus programas de extensión. No era parte de la corriente mayoritaria, no era parte de la corriente académica establecida de las instituciones. Así que lo que vemos luego es, estoy trabajando con la tecnología, y básicamente era una época bien audiovisualista. La organización era ACTE en el 75. Y ACTE era la unión de los técnicos y también los educadores de tecnología educativa. ACTE significó la Asociación de Comunicación y Tecnología Educativa. Y la cuestión es de que durante todos esos años éramos de nuevo audiovisualistas, los que estábamos trabajando. Pero en 85 llegan unas personas de la Isla Vírgenes a Puerto Rico. Y ellos visitan las diferentes universidades en Puerto Rico para hablar de educación a distancia. Y curiosamente, las diferentes universidades no estaban interesadas en esta gente y lo que estaban planteando. Fueron a todas las instituciones. Terminaron en American University y hablaron con el doctor José Jaime Rivera, que en ese momento era el decano de asunto académico en América, en Payamón. José Jaime luego fue a presidir el Sagrado Corazón. Y luego se convirtió en comisionado de Middle States. Pero en esa época era el del decano de asunto académico. Él aceptó esa visita de esa gente de Isla Vírgenes. Y me lo refieren, ya que estoy trabajando con tecnología educativa. Y esa gente plantearon algo que me que me voló la cabeza porque estaban trabajando con el Macintosh. Macintosh salió en el 84 un año antes y ya rápidamente se le estaba dando esos usos educativos a esta maravilla. Que era una computadora que podía trabajar con gráficas y multimedios. Y desde el 75 hasta el 85 nosotros hablábamos de multimedios. Y era algo que era necesario en el panorama, pero no había una forma concreta. Y para ponerlo en realidad, hasta que salió el Macintosh en el 84. En el 85 ya estamos experimentando con eso. Y es interesante que había un programa educativo, HyperCard, que fue la que nosotros usamos para hacer nuestros proyectos educativos. Y HyperCard curiosamente salió con el Mac. Y había otro programa que salió que era Presenter, que era competitivo con HyperCard. Pero ya que HyperCard era el producto oficial de Apple, pues Presenter buscaba la forma de hacer su entrada. No pudo hacerlo bien, aunque era un buen producto. Pero luego, a través de los años, quien lo compró fue Microsoft y Microsoft lo convirtió en PowerPoint. Así que esos fueron los orígenes de PowerPoint. Y curiosamente Presenter era similar a HyperCard. Y con esto nosotros hacíamos enlaces y con eso teníamos una serie de contenidos, etc. El estudiante podía continuar a su ritmo con la programación que nosotros le hacíamos a esto. Y en esa época fue interesante porque en unos experimentos que hacíamos en el American, planteábamos de que si el estudiante tenía que ir dos veces por semana a la universidad, que una fuese con nosotros físicamente. Y la segunda era cuando él quería ir a la universidad a la conveniencia del estudiante. Y de esa forma, lo que planteábamos era que las universidades podían o duplicar la cantidad de estudiantes matriculados, porque solamente venían en un momento dado y no necesariamente para los salones, porque podían ir a los laboratorios que estamos estableciendo. O la universidad podían achicar a mitad el uso de su facilidad física, porque los estudiantes no tienen que ir todo el tiempo a la universidad. Así que planteábamos para esa época lo que hoy día se llamaba una educación híbrida. Y curiosamente el término educación híbrida no estaba en el dominio, no era parte de la terminología de la educación en instancia para esta época, que fue bien interesante. Pero la cuestión es de que estas ideas y estos proyectos que teníamos, pues los llevamos a una convención, a un evento internacional que era de la IGDE, que es el International Council on Distance Education, que celebró por primera vez estos eventos mundiales a Venezuela, a América Latina, por primera vez. Y ahí es donde yo acudo a ese evento. Y fue interesante porque ahí estaban unas fuerzas nuevas en América Latina surgiendo, que era crear, que tenían un enfoque más latinoamericano, y entendían que la IGDE era demasiado de europeo. Y en eso, cuando llega un delegado, una persona de Puerto Rico, ya me convertí en delegado. Y había todas las invitaciones para trabajar con diferentes educadores de instancia de América Latina. Y fue bien impresionante el crecimiento que uno tenía con esto. Y a mí lo que me voló la cabeza, asistiendo a eventos como este tipo, era el concepto de atar la educación en instancia al desarrollo nacional. Y no lo había visto de esa forma. Es la primera vez que entro en este concepto. Y como yo lo veo, que nosotros estábamos en pequeñas ligas, pensando en educación en instancia puramente, en mi relación con mis estudiantes, y cómo llevo mi contenido ahí a mis estudiantes, cuando el león de todo esto, era hablar del desarrollo del país. Era como salir de pequeñas ligas y entrar en grandes ligas. Y esto fue bien importante para mí, porque uno empieza a ver la importancia que tiene la educación en instancia. Esto no es algo pequeño en que estamos metidos. Esto es algo grande, grande. ¿Y qué pasa? Pues en el 1992, acudo a esta Asamblea Mundial de la IGTE, en Tailandia. Y en este crecimiento mío, voy allá y conozco por primera vez lo que es el modelo industrial de educación en instancia. Ahí conozco a Otto Peters. Otto Peters era un viejito ya para cuando yo lo conocía ya en el 92. Otto Peters fue rector de la Universidad Abierta de Alemania. Y él presentó este concepto de nuevo, me voló la cabeza. Porque permitía ver la educación a distancia de otra forma también. Cuando hablamos del modelo industrial, lo que planteaba Otto Peters era de que la forma que teníamos, la educación presencial, éramos artesanos en la educación. donde un profesor entraba al salón, se dejaba la puerta y él era el experto de contenido, él era el diseñador, él era el artista gráfico, él era el evaluador, él era todo. Haciendo todo solito, solito. Y él decía que ese tipo de educación hacía que el maestro o el profesor fuese un artesano. Contrario a como uno puede verlo si nosotros industrializamos la educación. Y él plantea de que la industrialización permitía varias cosas en términos de mejorar la calidad de la educación a distancia. permitía tener lo que él llamaba una división de trabajo. Y con la división de trabajo teníamos unos coordinadores educativos, teníamos diferentes expertos ejerciendo su expertise en desarrollar toda esa experiencia que uno quiere que el estudiante pudiese trabajar. Así que él estaba criticando el hecho de que teníamos una educación artesanal en la educación presencial y lo que estábamos haciendo era llevando esa educación artesanal a la educación a distancia. Y eso hacía de que esto fuese una educación de nuevo ineficiente porque no todos los docentes tienen un dominio pleno de todas las áreas que necesitan para tener una buena educación. Así que ese concepto me voló la cabeza. Y ahí es donde yo vi la necesidad de que realmente la educación a distancia fuese algo para provocar cambios profundos educativos. Así que de ahí es donde vi que la educación a distancia no era el fin en sí de nuestro proceso educativo, era un medio, un medio para realmente lograr el tipo de educación que necesita nuestro país. Otra forma de ver la educación a distancia, no meramente algo increíblemente pequeño de lo que yo estoy haciendo en mi salón, sino que era algo necesario para el desarrollo del país. Así que esto provoca una crítica a todo el enfoque que nosotros vemos en la educación a distancia, donde queremos que los profesores vengan con su expertise en su materia y les queremos seguir poniendo sombreros nuevos y sombreros nuevos, donde queremos que aparte de ser el experto en su área, que él sea un buen diseñador instruccional, que sea un buen técnico, que sea un buen evaluador. Y uno le sigue dando talleres y talleres para seguir dándole más y más sombreros a este profesor. Y a través de los años vimos de que esto es un fracaso en términos de educación. Este modelo no sirve. Y si el modelo artesanal no sirve, pues tenemos que admitirle que tenemos que entrar en otro tipo de modelo y ahí es donde está el atractivo del modelo de Otto Peter, donde planteamos que tenemos que industrializarnos. Y tenemos, y vamos a entrar ahora en la próxima parte, que es la cuestión de hacia dónde estamos, producto de estas ideas que tenemos sobre educación a distancia. Vemos de que este fracaso se está viendo donde quiera, desde la K-12 hasta el nivel universitario. O sea, nosotros somos un país en crisis. El sistema educativo está mal. Y nosotros, aunque estamos mal, seguimos con este modelo. Y esto fue mi batalla durante décadas. Pero gracias a Dios, ahora estoy retirado y ya no tengo que estar batallando más. O sea, ya yo disfruto ahora mi vida sin pelear con nadie. Y ahora es que podemos empezar a ver de que realmente en nuestras narices está el problema y debemos tomar algún tipo de medida de corrección. Así que tenemos evidencias, evidencias concretas, año tras año, que estamos mal. Y tenemos que ir preguntando qué es lo que está pasando. Y yo creo de que, por un lado, esa visión artesanal está mal y tenemos que corregirlo. Se corrige con la educación industrial. Y también está mal esta producción masiva que tenemos, donde tú tienes 20 estudiantes entrando al salón y le damos el mismo tratamiento a los 20. O sea, porque nosotros, como hipócritas que somos como educadores, planteamos que cada uno tiene una cabeza distinta, que cada uno tiene un bagaje distinto de los estudiantes que llegan a nosotros, lo admitimos, pero a la misma vez le damos el mismo tratamiento de producción masiva que lo hemos dado a través de los años, producto de la atadura que tiene la educación con el sistema económico existente. Y nosotros vivimos en una sociedad de producción masiva, así que el sistema educativo también es de producción masiva. Pero tenemos que irnos hacia una producción personalizada. Y esto es que es interesante, esta producción personalizada, que nosotros hemos hablado de eso por años y años, hablado. Ahora, por primera vez, se puede dar de una forma real, con unas nuevas tecnologías que se llaman la inteligencia artificial. Ahora podemos hacerlo. Y son los educadores que están activos ahora lo que pueden en sí implantar, lo que es necesario implantar. Y voy a dar el ejemplo de esto de la educación personalizada. Imagínate la sala de un médico donde entran 20 pacientes. Imagínate qué pasaría si esos 20 pacientes están en la sala. El médico le dice, todo el mundo, levántense. Todo el mundo se levanta. Se habla, todo el mundo va a tomar dos aspirinas. Y luego todo el mundo va a tomar una cierta a las seis. Y luego se van a acostar tomando una vitamina D. Y regresen mañana. Y gracias por venir, adiós. O sea, ¿cuánta gente regresaría en una sala médica de ese tipo? Nadie regresaría. Nadie dice que esto es un absurdo. Mira, mi problema es distinto al que está sentado al lado mío. Sin embargo, aunque es un absurdo, en el mundo de la medicina es práctica común en la educación. Donde tenemos los 20 estudiantes entrando a nuestro salón, le damos el mismo tratamiento a los 20 y después luego se van y vienen ahí en la próxima sesión y se sientan los 20 nuevos para recibir otra vez ese tratamiento masivo. Es un absurdo para la educación, pero no es un absurdo para la educación porque es práctica común en la educación. Esto demuestra lo mal que estamos en la educación, la necesidad de cambiar el modelo. Y ha surgido una nueva tecnología que permite por fin hacer un cambio en este paradigma educativo que tenemos. Y yo tuve unas conversaciones con Chad GPD. Fascinante, fascinante cada conversación. Y esto es lo que también me voló la cabeza, pero estoy retirado. Así que no voy a estar implantando lo que para mí ahora es bien, bien obvio. Este es el camino del futuro de la educación. Pero la educación que es tan y tan rígida, la educación que es tan y tan estática, no le veo que le van a dar realmente la importancia que yo creo que los educadores a distancia lo pueden hacer. Y es porque le pregunto, tú sabes, le hago las preguntas claves, tú sabes, ¿cuál es el estado de educación a distancia? Y me dice que en esta conversación es que la educación a distancia ha ganado una aceptación. Pero esa aceptación, yo le planteo, no fue una aceptación del trabajo de años y de décadas que hemos tenido como educadores a distancia. Ha ganado la aceptación generalizada por la pandemia. Y quien tendría que dirigir todo ese proceso de educación a distancia, no era educador a esa distancia. O sea, resultó ser los administradores de que por años y décadas aceptaban la educación presencial y por tal razón lo implantaron mal. Este, algún fenómeno interesante es que hay hoy día mayor acceso a la tecnología. La tecnología sigue abaratándose y abaratándose. Y que, bueno, este, vemos donde los teléfonos celulares son computadoras potentes que tienen en nuestras manos. Y que se puede hacer tantas cosas con ellas. Y también la demografía de los estudiantes cambió a nivel mundial, donde antes los estudiantes estaban a tiempo completo, este, como estudiantes. Y ahora lo que tú tienes son gente que trabajan, viendo luego a instituciones educativas para, este, obtener sus certificaciones y obtener sus grados. Este, ¿qué implica? De que son personas con tiempo comprometido. Este, son personas que tienen las horas comprometidas y necesitan un tipo de educación que se ajuste a la vida de un trabajador. Plantea en mis discusiones con el chat, este, de GPT, de que existen todavía desafíos a educación a distancia. Porque todavía no hemos logrado garantizar equidad y acceso. Este, y son cosas que tenemos que ir manejando. Y sabemos que más y más, este, se está trayendo a la velocidad a las, este, a las residencias. Mira hoy, en la presentación, para esta actividad de hoy, había problemas de acceso dentro de instituciones educativas. Estos son partes de los desafíos que aún tenemos. Y todavía hay preocupaciones sobre calidad y rigor. Y es natural que tú tengas preocupaciones sobre calidad y rigor cuando tú tienes todavía la educación en manos de un, de un choque de artesanos. Estos artesanos que saben ahí hacer la cosita a su manera y no han podido realmente integrarse a un nuevo, en una nueva forma de educar como requiere la educación a distancia. Y vamos a tener siempre esas preocupaciones sobre calidad y rigor hasta que no cambiemos el modelo. Y naturalmente vamos a tener problemas regulatorios de acreditación. Cuando tú tienes administradores, todavía del viejo modelo, examinando estos nuevos modelos. Y uno oye las críticas que le están dando ahí a la inteligencia artificial y el papel que juega la educación. Le tienen miedo. Es porque implica, si tú incorporas la inteligencia artificial, que ahora es tan fácil de hacerlo, le tiene que cambiar su modelo. Y es fascinante. Y en esas conversaciones sale la necesidad de capacitación y apoyo. Pero ¿cómo tú vas a capacitar? Si tú no sabes hacia dónde tú vas a capacitar la gente. ¿Cómo? Entonces tú no tienes el modelo claro de cómo incorporar la inteligencia artificial. ¿Cómo tú le das apoyo a las personas que quieren meterse ahí con inteligencia artificial? Y si todo esto uno domina la inteligencia artificial. Así que es interesante que estos temas continúen. Ayer, ayer salió en el Nuevo Día un suplemento sobre educación a distancia. Así, con prueba de que todavía hay mucho interés en esto. A pesar de todos los líos que hubo con la implantación durante la pandemia. Todavía hay un gran espacio para mejorar. Pero cuando uno mira lo que se está ofreciendo, todavía se está ofreciendo educación a distancia que tenemos prepandemia. La educación a distancia que teníamos pre-auge ahora de la inteligencia artificial. Es ahora que tenemos que incorporar la inteligencia artificial de tal manera de que podamos aprovecharnos de estas nuevas tecnologías para hacer avances en la educación, para hacer avances en nuestro país, para el desarrollo nacional. Estos son los retos que nosotros tenemos. Así que, si entramos en la cuarta parte de esto, ¿qué hacer? Cuando uno mira, y en estas conversaciones sigo, muchas conversaciones que he tenido con inteligencia artificial, tal vez el chat GPT, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, tenemos que dirigirnos, se plantea esta, que dirigirnos a ese aprendizaje más personalizado. Tú no puedes personalizar la educación si tú no te metes en la tecnología y especialmente en la inteligencia artificial. No se puede personalizar. Vas a seguir trabajando con esos 20 muchachos a la misma vez, con el mismo tratamiento, si no se cambia el modelo. Y naturalmente necesitamos más realidad virtual y aumentada. ¿Por qué? Porque tenemos que vincular nuestra educación al mundo real. Y tú puedes crear ese mundo real a través de la realidad virtual más fácilmente para que se entienda cómo es que lo que están aprendiendo tiene aplicabilidad. Y es necesario más realidad virtual y aumentada para que la educación sea más pertinente y no abstracta. Tan abstracta de que expendemos a los estudiantes. ¿Por qué los estudiantes se dan de baja tanto? Dicen que es aburrido. ¿Y por qué es aburrido? Porque no han logrado darle un sentido pertinente a la educación. Y eso se puede dar con la realidad virtual y aumentada. Pero hay que trabajar en esa área. Y eso tú no puedes esperar que un artesano lo haga. Tú necesitas un trabajo en equipo para que esto se dé. Y con el aprendizaje colaborativo que ahora se puede con tantas tecnologías. Mira cómo es que este Ubersky anuncia a la gente de que están asistiendo a este evento de diferentes lugares. Y lo importante es que tengamos que internacionalizarnos. Pero esa internacionalización, ese trabajo colaborativo a través de educación a distancia, se tiene que trabajar. Y por muchos años se pude participar en esos eventos internacionales y crecer porque había una voluntad personal. Pero no es que había una fuerza institucional tras esto. Y ese era el problema. Y naturalmente lo que se plantea en estos chats es que la educación ahora tiene que ser despolvida. Una educación, un aprendizaje continuo. Tenemos que relacionarnos. Y recuerdo la propuesta que nosotros hicimos en la Universidad de Puerto Rico para el nuevo doctorado que todavía no lo han aprobado. Me retiré, lo trabajé, me retiré y todavía no lo tienen aprobado. Era una educación basada en certificaciones donde tú acumulas diferentes certificaciones que te llevan hasta un grado. Y tú sigues acumulando tus certificados y te llevan a un grado más alto. Y sigues certificándose con diferentes certificaciones y sigue educándote por toda la vida de tal manera que esas certificaciones te ayuden en el trabajo que estás haciendo. Probablemente te ayuden para tus credenciales académicas. Era un grado producto de la educación continua. Pero eso rompía la cabeza a los administradores que no podían aceptar un cambio de modelo tan dramático porque pues son bien conservadores y son los que están llevando a las instituciones a la quiebra y están llevando el país a la quiebra. Y naturalmente en estas conversaciones sale la cuestión de la flexibilidad y es bien fácil administrar cuando todo está rígido. Y uno ve de que la rigidez en las estructuras se debe a que los administradores les facilita su vida con la rigidez. Se le hace difícil administrar un ambiente educativo flexible, pero sin embargo eso es lo que pide la sociedad. Y en estas conversaciones pues vemos de que se necesita más flexibilidad especialmente con lo que se planteó en estas conversaciones con el perfil cambiante de los estudiantes donde estamos trabajando hoy día con trabajadores que se educan y no estamos hablando de estudiantes que eventualmente van a ser trabajadores. Es otro perfil que requiere flexibilidad, que las instituciones no fueron creados para ese tipo de perfil y por tal razón si la educación a distancia no lo provee porque todavía está atado a las formas de trabajar la educación presencial, la educación a distancia va a estar ahí existiendo sin ejercer ese liderato de cambio que necesita el país. Así que en términos de ese sueño que debemos tener como educadores, como tuve leer en su época, pues hay una serie de eventos que hay que participar nosotros en ella, pero la cuestión es de que esos eventos se suponen que nos lleven al sueño, pero eso lo que implica es de que tengamos una coordinación de lo que estamos haciendo. Una de las cosas que yo aprendí y fue producto de ese viaje que hice a Tailandia en el 92, era cuando yo vi como las universidades australianas, aunque ellos competían entre ellos, tenían un proyecto de país de hacer un ofrecimiento como país al mundo en términos de educación a distancia. Así que es posible que Puerto Rico haga una oferta a América Latina en términos de lo que nosotros podemos hacer y que podemos hacer bien. Porque nosotros somos instituciones acreditadas ofreciéndose a una población, habla hispana y diciéndole, mira, este producto es buenísimo, pero necesita que tengamos coordinación, necesitamos ahí un tipo de esfuerzo conjunto para hacer esa oferta. Hay que coordinar las cosas. Y desafortunadamente, y si uno mira la historia reciente, el Consejo de Educación Superior tenía como en la ley que lo creó, tenía como uno de los preámbulos, darle coordinación o el esfuerzo educativo a este país. Desafortunadamente, por mente tan estrecha de que dirigen el Consejo de Educación Superior, pues no, nunca realmente se esforzaron en darle un tipo de coordinación o el esfuerzo de Puerto Rico, coordinarlo de tal manera de que pudiésemos tener fuerza entre nosotros. y ahora con la junta que han creado de instituciones postsecundarias, le quitaron, quitaron la mención de que debe ser de tener una agencia coordinadora de los esfuerzos educativos de distancia, así que tenemos en Puerto Rico un garete en términos de lo que se está haciendo y no tenemos coordinación. Ahora, ¿qué implica esto? Implica de que por ahora la gente está desarrollando, este, desarrollándose tipo supermercado abierto. ¿Tú quieres aprender un poquito de esto? Va para la Naceli con un poquito de esto y el otro coge otra cosa, está la oferta y cualquiera lo que le da la gana recoge para desarrollar algo sin coordinación entre uno y el otro. Este, pero para uno realmente llevar este país hacia donde debemos desarrollarnos implica que tengamos coordinación, que tengamos un plan, necesitamos un plan nacional de educación para que cada parte se ponga de su parte y cada parte coordine un esfuerzo conjunto hacia la meta, hacia el sueño que nosotros queremos para tener ahí algún tipo de victoria. Voy ahora a entrar al debate aquí para que puedan poner ahí en el chat de ustedes aquí conmigo en esta sesión y voy a plantear para abrir el debate esta posibilidad. Si en los 30 teníamos el desarrollo de la radio y tuvimos la escuela del aire, 50 el desarrollo de televisión y WPR, si en los 90 tuvimos la internet y luego entró en la red caribeña, ¿qué pasaría si en la década del 20 23, del segundo de este siglo ahora, si en este siglo, en el década del 20 que estamos ahora, si empezamos a trabajar la inteligencia artificial y que HET sea un producto que coordine estos esfuerzos para plantear un producto nuevo para Puerto Rico donde le podamos decirle al mundo mira, esto es como se trabaja porque hasta ahora este leyendo diferentes cuestiones uno ve que que se está trabajando de que usarlo para el contenido solamente, yo creo que no, hay que trabajarlo para individualizar y cómo es que individualizamos la experiencia de los estudiantes a través de inteligencia artificial, esos son los temas que tenemos que discutir y estos son las propuestas que tenemos que desarrollar y estos son los proyectos que tenemos que trabajar de tal manera que de que podamos tener un país distinto al que tenemos ahora así que me interesa ahora este dejar abierto ahora la la este las puertas para nosotros este tener un diálogo sobre esto y ver ahí si esto es tan loco como como algunos puedan pensarlo o si esto es una idea que podemos dar cierta madurez así que pues ya hay preguntas Tito para que sepas en el chat estoy abriendo aquí hay una pregunta muy interesante de nuestra colega Alma Vega de Ana G. Mendes que indica que que o pregunta qué iniciativas usted recomienda que deben estar realizando las instituciones educativas para aportar el desarrollo de la educación a distancia a nivel nacional e internacional bueno en términos de incentivos este había un esfuerzo mínimo que era campus puerto rico que que recuerdo que se trabajó por un ratito este ahí no hubo incentivos mucho sabe que fue el problema con eso este abrieron puertas a través de una organización que era virtual educa este virtual educa es una organización increíblemente comercial pero dejaron un espacio para que que nosotros pudieran presentar las ofertas de las instituciones no había incentivos el gobierno tiene que incentivar estoy estoy de acuerdo si no hay incentivos esto no va para ningún lado estos son parte de los debates que hay que tener este de tal manera de que diferentes instituciones se coordinen entre ellos este pero para hay que tener una alguien coordinando esto y vimos de que fue positivo porque vino del departamento de estado este ese esfuerzo y cuando el gobierno pues la gente escucha que no fue una sola institución tomando el liderato fue este departamento de estado ellos no tenían no les asignaron mucho presupuesto fuera de de hacer las visitas a las instituciones a los países para hacer esa oferta pero yo creo que si hay que asignar dinero y cuando tú asignas dinero tú tienes que destacar gente en estos proyectos y tú tienes que ponerle dinero a las ofertas de las instituciones para que gente pueda volar sus cabezas y desarrollar proyectos para que puedan ser mercadeados como un producto de Puerto Rico hay que poner dinero ese es el incentivo hay que poner dinero si también pregunto Alma y tenemos otras preguntas pero para que no se me quede que también qué áreas o qué líneas de investigación se deben estar tomando en consideración para hacer una contribución significativa a la literatura y en la práctica de la educación a distancia pues fíjate la razón por la cual estoy aquí es porque Yubelsky notó de que hay mucha literatura que salen de diferentes tipos de investigaciones y esas investigaciones pues eran increíblemente concretas y yo creo que Yubelsky notó de que había una falta de más literatura teórica y yo creo que nosotros tenemos que tener unas discusiones teóricas en términos de qué tipo de educación queremos y qué papel puede jugar la inteligencia artificial en esto y con eso es que luego vamos a desarrollar proyectos y con esos proyectos pues naturalmente uno va a estar midiendo ahí efectividad pero hay que saber qué tipo de efectividad tú estás buscando porque muchas veces no está claro en términos del pensamiento crítico que uno quiere desarrollar cuán motivado y estos son áreas que son increíblemente difíciles de evaluar motivación cuán cuán aumento puede tener la motivación de la gente al tener una educación más personalizada para que ellos puedan seguir participando de su educación de por vida excelente también tenemos aquí el chat está bien activo Ángel nos pregunta te pregunta Tito cómo se determina un proyecto de país en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo y si podría dar algún ejemplo específico de las aplicaciones de inteligencia artificial para resolver problemas sociales sí yo creo que todavía no hay suficiente presión por parte de la población de los educadores de tener un plan de país y yo estoy convencido y eso es algo que hemos planteado por años yo estoy convencido de que Puerto Rico tiene que ser el puente de las Américas tenemos que cobrar ese espacio que le hemos dejado a Miami y a Dallas y a Houston de que sea el puente de las Américas y que Puerto Rico tiene que ser el puente de las Américas por razón histórica que tenemos y eso implica esa mirada real y hacia América Latina y no están mirando hacia el norte porque si seguimos mirando hacia el norte pues nosotros vamos al rabo de Estados Unidos en vez de ser cabeza de un puente entre el norte y el sur pero eso implica la gente tener que mirar la necesidad de ser puente este por un lado en términos de que cómo es que podemos trabajar la inteligencia inteligencia artificial yo creo que el norte de esto tiene que ser cómo es que podemos individualizar la educación esto no es meramente dejar que la inteligencia artificial nos dé el contenido porque las las discusiones que ha tenido con inteligencia artificial ha sido fascinante en términos del contenido que puede recoger y presentar pero la cuestión es qué hacemos con esto eso son cosas que estas discusiones no clarifican porque no tienen la capacidad de hacerlo pero si nosotros tenemos la posibilidad de individualizar y tener los objetivos que nosotros queremos individualizar y es que el estudiante demuestre ante nosotros de que haya dominado lo que nosotros queremos que domine y lo haya dominado en de acuerdo a su interés propio que le puede dar la aplicabilidad y que puede demostrar de que lo hemos motivado para seguir leyendo y seguir estudiando y seguir desarrollándose en esas áreas pues ahí es donde yo creo que debemos estar dirigiéndonos pero de nuevo estos son áreas donde los educadores actuales que todavía están activos en el campo recuerden yo estoy jetinado ya pero estoy viendo estoy viendo de que aquí es donde tenemos que los los educadores actuales tienen que estar dirigiendo la educación en esta área porque es el área del futuro nosotros no podemos seguir actuando en el pasado con el modelo predominante de educación presencial sobre nosotros tenemos que liberarnos de la educación presencial y irnos hacia la fortaleza que nos da la educación a distancia y donde debemos irnos hacia la individualización e inteligencia artificial es la forma de nosotros poder individualizar donde cada uno se desarrolla y nosotros guiamos pero ¿cómo lo hacemos con claridad? etcétera esas son las discusiones que hay que tener y estos son los proyectos que hay que desarrollar o sea vemos la 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 luz en el túnel pero hay que caminar hacia el final del túnel aquí estoy viendo muchos mensajitos de nuestros colegas y hablando de que aquí William por ejemplo comenta que la educación a distancia en Puerto Rico en su mayoría son cursos con videos de YouTube archivos PDF y presentaciones PowerPoint y nada más y que el estudiante se resuelva como pueda hay otros colegas que dicen que hay algunas discusiones que no solamente eso hay las dos caras de la moneda quisiéramos saber tu opinión al respecto pues yo creo que es que de nuevo nosotros hemos enfatizado en que nosotros seamos los presentadores de contenido y esto es el modelo de educación presencial el artesano presenta contenido y el estudiante chupa el contenido pero yo creo de que si nosotros vamos a entrar en otro modelo el modelo tiene que ser donde el estudiante realmente usando inteligencia artificial puede manejar el contenido que le pueda interesar que encuentra útil nosotros guiarlo en ese proceso de el 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 interactuar con ese contenido pero nos toca nos toca buscar la forma de guiarlos en este proceso de su manejo con toda la información que le puede presentar la la inteligencia artificial y estas conversaciones que yo he tenido con el chat de GPT tú sabes yo creo que que demuestra de que mira si yo tuviese un profesor si yo fuese un profesor activo tendría para ser bien honesto conmigo mismo como educador yo tendría que romper la forma de trabajar porque yo veo que ahí todo el contenido que yo pudiese presentar me lo puede presentar este inteligencia artificial estos chats que tenemos de inteligencia me lo puede presentar de una forma mucho más elegante que yo o sea me sustituyen me sustituyen en términos ahí del contenido que yo pudiese presentarle cuál sería mi rol cómo guiarlos a que busquen el contenido cómo pueden interactuar con ese contenido cómo pueden cuestionar ese contenido de tal manera de que salgan ahí fortalecidos con esa interacción que hayan tenido con estos chats de inteligencia artificial y ahí es donde vendría mi rompimiento de cabeza gracias a Dios estoy retirado y veo esto me pica la curiosidad de forma increíble pero yo puedo acostarme de noche tranquilo porque yo sé que alguien los que están activos tienen que resolver eso ya no me toca a mí yo soy de una generación pasada este que nos llevó hasta este momento pero la matuta ahora tiene a los nuevos educadores que le han dado ahí este momento histórico un paradigma nuevo que deben aprovechar pero implica implica salir de la educación presencial que tienen metido en sus venas que todavía están con esa hasta dura de la educación presencial y la forma de trabajar la educación presencial que ya no funciona más en los chats de inteligencia artificial ha roto en canto este la forma de trabajar y uno puede ignorarlo o reconocerlo y yo creo que se debe reconocer pues aquí William hablando de ese tema indica o cree que se está enfocando demasiado en la inteligencia artificial y que este es solo uno de los tantos recursos que los educadores tienen a su alcance Melissa por su parte dice que es correcto que la motivación es clave Amelia dice hay que impartir aplicabilidad a la educación Luis nos dice Rodríguez que es muy interesante el contenido Dayan nos recuerda nuevamente el enlace para pedir el certificado de participación Rameli nos dice muy interesante gracias Liz Nerif dice que el término de individualizar la educación me parece apropiado con el aumento de estudiantes con diversas funcionalidades me imagino y necesidad de distintas adaptaciones y Alma nos dice que no podemos generalizar pero el aprendizaje debe ser centrado en el estudiante y el diseño instruccional debe cambiar para atender las necesidades de los estudiantes Damaris nos habla nos menciona que el chat de GPT es genial hablando de la y Ángel dice que el estudiante toma su curso a distancia pero la meta es que conecte socialmente se desarrolla el individuo y así debe ser la experiencia pero demostrará el conocimiento y las destrezas en sociedad la individualización sobre eso me interesa hacer un comentario yo creo yo creo que si algo que tenemos que criticarnos como educadores a distancia es que nos hemos puesto mucho énfasis en la cuestión ahí del contenido pero nosotros no hemos creado comunidades virtuales la razón por la cual la gente va a conocer físicamente es ser parte de una comunidad conocer gente yo quiero contar las instituciones que se han preocupado por crear comunidades virtuales donde hay conciertos entre los estudiantes charlas no relacionado con los cursos interactuaciones hasta competencias de diferente tipo entre los estudiantes donde tengamos una comunidad virtual ¿cuántas instituciones realmente han trabajado eso? ninguna ninguna por eso es que todavía hay mucho espacio para la educación presencial para la gente que le gusta interactuar con otra gente se puede interactuar de forma virtual nosotros no hemos creado comunidades no hemos preocupado por el desarrollo de programas como tú evalúas esos programas pero no en creación de comunidades y eso es algo que yo creo que debemos discutir también hay muchas áreas para desarrollar la educación a distancia pero todavía estamos atados ¿a qué? a la educación presencial que está dominando el modelo de educación a distancia estoy de acuerdo y estamos aquí disponibles para eso y agradecemos mucho ¿verdad? tu colaboración a pesar de estar en el retiro yo me emocioné cuando nos dijiste que sí porque obviamente como dice aquí una de nuestras compañeras que no digas eso que te queremos de UAGM Giselle Tapia nuestra colega que te queremos por varias décadas más ¿verdad? porque ya quisiéramos todos retirarnos con esa esa vitalidad que tú todavía tienes así que HEDS se hace disponible para ¿verdad? ser sede o crear comunidades como tú bien dices nosotros tratamos de hacerlo a través de nuestro Best Practices Show que es de nuestro Journal ¿verdad? donde tratamos de recopilar información pero hay mucho más que se puede hacer y por eso cuando hablamos nos encantó la idea de empezar este diálogo y ver hacia dónde podemos llegar aquí hay un sinnúmero de otros comentarios ¿verdad? indicando que muchos que están de acuerdo contigo y otros que hay muchos esfuerzos pero que en efecto hace falta ¿verdad? una dirección ver hacia dónde ir y que la conversación dice Paula está sumamente interesante gracias ya nos estamos pasando de la hora pero todavía tenemos 188 personas conectadas así que aquí el doctor José Luis Mancha nos dice que es importante que para poder llegar a este tipo de educación que los administradores nos quiten tanto sombrero ¿de acuerdo? también Rosa nos dice que es importante ser creativos y que el curso debe ser dinámico actividades constructivas excelentes también que aprender comenzando por nosotros los profesores dice la doctora Kimberly Rhodes y que hay que educar a los educadores en esa dirección dice Ana Ocasio Alma dice exactamente Igor dice mucho se habla de que se han perdido habilidades sociales creo que se han establecido nuevas formas de relacionarse socialmente Ángel dice que le gusta la idea de la comunidad virtual comunidades virtuales que por ahí se va y que Ángel dice lo voy a crear y le mando pronto una invitación muy mi Dalia Rosa dice muy de acuerdo se pueden analizar los datos de rendimiento y preferencia de los alumnos para crear los planes de clases y evaluaciones personalizadas teniendo en cuenta las debilidades y su fortaleza y siguen un sinnúmero entre los elementos a considerar dice Marisol es la educación a distancia incluye aplicación de la estrategia efectiva y la aplicación de las distintas interacciones aún falta camino por recorrer gracias por compartir su conocimiento no se retire del todo ahí está el fan club activado por eso en las sesiones sincrónicas dice Alma buscó conversar y conectar con mis estudiantes y con el contenido exacto yo hago lo mismo dice Janet Alvarado y por último Janice dice las generaciones están en constante cambio múltiples inteligencias gracias excelente tema y todo el mundo dice que sí que es un excelente diálogo hay mucho que hacer los invitamos a la continuación de este diálogo va a ser en inglés obviamente porque vamos a invitar las de Estados Unidos pero siempre lo hacemos pulibilingual porque Tito tiene velas habilidad al igual que muchos de nosotros aquí todo el mundo dando las gracias excelente tema algún comentario final para cerrar Tito pues fíjate obviamente tenemos que tener este tipo de discusión teórica tú sabes hace falta y este y pues como uno monta un proyecto que no sea de una sola institución y yo creo que Hex tiene la la habilidad y yo creo que tiene la el rol histórico de hacer de hacer algo de esta naturaleza así que luego hablamos hablamos de cómo podemos darle seguimiento a todo esto eso es así voy a descargar el chat porque hay muchos comentarios muy interesantes por favor importante recuerden que les va a llegar un email con la evaluación también y en esa evaluación hay un espacio para que puedan hacer sus comentarios importante que nos ayuden verdad a dar forma a estas ideas porque hay muchas ideas pero tenemos que empezar por algún lado así que con mucho gusto vamos a esperar con muchas ansias que todos puedan entrar a esa evaluación puedan poner su luego analizar los contitos esa evaluación que vamos a recibir de ustedes con ese insumo para entonces ya con miras al próximo año académico pues podernos organizar y ver de qué formatito desde afuera con ya un ojo más clínico y más objetivo porque ya no está atado a nadie pues pueda también apoyarnos en ese sentido incluyendo también a nuestras hermanas universidades en Estados Unidos que también tienen sus retos sobre todo con los estudiantes hispanos allá en Estados Unidos así que gracias a todos recuerden el enlace para que está en el chat Dayan si lo puedes poner por última vez el enlace la doctora Kenley si necesita más información ahí está el enlace del certificado de participación recuerden darnos de una a dos semanas para que les llegue y también el enlace a la evaluación el que lo quiera hacer desde ahora si no puede esperar al email recuerden la grabación va a estar disponible en la misma página donde se registraron pueden ir en el menú de heads.org en el website mejor dicho van a ver en el menú principal Next and Pass Events en Next van a ver los próximos que el próximo es el viernes 28 de abril lo esperamos y en los Pass Events van a ver el repositorio desde el más reciente el primero que van a encontrar si van esta semana es el de Tito con la grabación y la presentación que Tito nos va a hacer llegar por email para podérselas compartir así que gracias a todos excelente fin de semana hoy es viernes así que nos vemos entonces la semana que viene muchas gracias Tito siempre un placer verte escucharte y poder recordar desde los comienzos Tito es uno de nuestros colaboradores hace más de bueno Tito tiene 30 años ya pero yo empecé en el 99 que fue cuando tuve la oportunidad de conocer a Tito que ya llevaba tiempo así que feliz de poder compartir contigo nuevamente Tito últimas palabras antes de que te nos vayas y paremos la grabación por favor es que todavía la gente no sabe la importancia de Heads y el potencial que tiene para sacarlo del meollo en que estamos así que adelante con este proyecto pues excelente pues creo que me pasó la patuta así que la cogeré y seguiremos con tu ayuda por supuesto como trainer entrenador así que muchísimas gracias que tengan excelente día voy a parar